En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vela por sus criaturas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quién el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, ¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Qué privilegio tenemos, queridos hermanos y hermanas, de ser objeto, beneficiarios de esta alabanza que Jesucristo eleva al cielo? Cuando dice, te alabo, Padre, porque has querido revelar estas cosas a la gente sencilla. Y nosotros, por cierto, por la fe, somos beneficiarios de este regalo, teniendo el privilegio de ver lo que muchos hubieran querido ver y no pudieron. Y escuchar la voz de Dios de múltiples maneras y no pudieron. Cuidemos, mantenernos en esa sencillez, en ese lugar de privilegio. No por nuestros méritos, sino precisamente por pura misericordia y condescendencia del Creador. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, quien como ninguna se hizo sencilla y pequeña para ver las maravillas de Dios, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.